En Cayos Cochinos, y él dijo... Allá por Seipa. Sí, fascinante, está quedando súper interesante, se refiere al documental que él está haciendo, elaborado en una comunidad, el Gifiti dijo que era una maravilla. Sí, me imagino que se va a levantar de goma hoy. Bueno, mire, aquí está el otro tema que quería decirle, la escuela en la comunidad lleva ocho años abandonada. Encontraron libros, esto es vergonzoso porque no protestan los maestros por esto. Mire la escuela como está abandonada, desde el 2012 encontraron los libros. Pero parece que alguien también lo llevó solo a eso. Es que él recorre todo, no, él recorre todo. Pero alguien lo llevó, pero eso lo subió a sus redes. Sí, él lo subió a las historias. Vino a afectarnos, Martín. No, él recorre, no. Despáchenlo de aquí, hombre, si solo viene a ver lo malo. Como que despáchenlo, hombre, más bien háganle caso a autoridades y vayan, por favor, a arreglar este problema educativo. No les digo que vienen a dañar más bien el país. Como que a dañar, usted si dañado ya lo tiene, es por sinvergüenza la educación. No, hombre, no, porque como youtuber andan en esa onda. Pues claro, a mí me interesa la educación, estos niños no tienen un centro educativo donde ir. No hay maestro. Le damos la calurosa bienvenida, un montón de medios arrastrándosele a él. ¡Ay, que llegó Luis! No. Yo dije, ay, que llegó Luis, y a mí qué me importa. Luisito desde el domingo es tendencia en las redes sociales. No, yo sé. Él es tendencia en las redes. Sí, está bien, pero mire, yo voy a... ¿Qué culpa tiene él que las últimas ediciones de esos libros son del 2012? Yo voy... ¿Qué culpa tiene él? Yo voy, yo voy a buscar, César, voy a buscar, escuche bien, a ver si a otro país ha llegado y ha hablado mal. Sí, él da lo bueno. Si es así, me retracto. Él da lo bueno y yo se lo garantizo. Él muestra lo bueno, o sea, y no lo... Bueno, por eso le digo, si él ha ido a otro país y está mostrando lo mismo que está mostrando acá, entonces pido permiso. ¿Qué culpa tiene él de encontrar estos desórdenes aquí? O sea, ¿qué culpa tiene él de que allá en Honduras encuentra basura en las playas, encuentra un centro educativo abandonado? No, pero es que basura va a encontrar cualquier país que vaya, César. Pero es que lo que criticó, que un lugar tan bello como Cayo Cochinos, con aquellas hermosas playas, aquella agua cristalina, y a la par, aquel tumulto de basura. Lo vamos a traer aquí al mercado de las Américas. Se ha metido a unos lugares en estos países. Lo vamos a traer aquí a los mercados para que mire los jucos, los chucos. Mire, entonces a mí me llamó la atención porque allí comentó que en la comunidad le manifestaron... Pero que no venga muy bufón, Luisito, porque lo pueden sacar. ¿Y por qué lo van a sacar? Ah, no hay tolerancia, lo pueden sacar de aquí. Ay, no hay tolerancia. Si viene a hablar más del país. Si usted es el que lo está corriendo. Si viene a hablar más del país, tampoco... Usted es el que no tiene tolerancia. Tampoco no es que aquí va a venir solo a echarnos macetas, todo el mundo. ¿Qué culpa tiene, Luisito, que no hay? Tú vivientes con las críticas aquí entre nosotros mismos y que venga alguien a criticarnos. En este caso, aquí entonces tal vez uno del extranjero. No, Luisito, Luisito, aquí te queremos, pero pórtate bien, papá. Es que él se está portando bien. Pórtate bien, papá. Para mí que él denuncie que no hay maestra hace ocho años que era una internacional...